Mami, hay brita El nene, Oscar, la entonación De Toledá no le pare Le damos entre los dos, no le pare Chappi, 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 chappi Y ella cree que uno no sabe Le damos entre los dos, no le pare Le damos entre los dos, no le pare Yo te voy a darte un halo Yo le hago más que tú Que no se dé cuenta de que sabemos Después de revolucionar Yo no sé tú, pero yo no le sé Tiene unos chelitos metidos en el cuerpo Y aún así soy yo que le meto Tú debes imaginar ¿Por qué será que es a mí que me llama? Si, parece que tú la dejas con ganas Cuando viene a petule toda lana Los fines de semana que no aparezca La patea y cama Ella cree que es tigera Con flow de tijera ¿Crees que me va a mochar? No, 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 no En esta puerta vimos lucrar El plan no se le va a dar Tú y yo la vamos a tripear Oye, ¿cuál es la rotonda? Tú le vas a decir que se van a juntar Donde ella quiera por ahí Por ahí Tú me da la dirección Y yo la voy a frenar ya Baby, ya va a decir La conocí en una discoteca Le dico tora y luego me embobó Como que está embobó Así la conocí yo Le pregunté en un día despierta Que si tenía novio Y dijo no Y tú sabes lo que le voy a hacer ¿Qué tú le dás, no le pures? Les damos a los dos, no le pures Ya piens, ya piens, chaps, chaps Ya cree que uno no sabe Les damos a los dos, no lo pures Les damos a los dos, no lo pures Le damos a los dos, no lo pures No le pures, no lo pures Nu cures a sus Gracias por ver el video.